bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de historia y más donde estaremos hablando sobre temas interesantes en torno a la historia mexicana así como de la historia mundial en el episodio de hoy hablaremos sobre una de las reuniones diplomáticas más importantes de la segunda guerra mundial en la que se acordó el futuro del continente europeo que estaba en la última fase de la guerra nos referimos a la conferencia de yalta reunión en la que participaron los líderes principales del reino unido eeuu y la unión soviética y cuyos acuerdos marcaron el inicio de un nuevo capítulo en la historia del mundo durante milenios los pueblos de todos los continentes se han visto envueltos en numerosos conflictos entre sí que pueden durar meses o hasta años y que al final de los mismos además de que miles o millones de personas resultan heridas y o muertas sus diferencias generalmente quedan resueltas mediante acuerdos o tratados firmados o jurados entre los pueblos involucrados en la guerra estos tratados intentan resolver y terminar un conflicto de manera pacífica y pueden tener repercusiones para los dos bandos ya sean positivas o negativas pues en estos se estipulan sesiones territoriales reparaciones de guerra creaciones de organismos o instituciones nacionales e internacionales que se encargarán de mantener la paz entre dichos pueblos el destino final de los perdedores del conflicto y aportes económicos que algunas naciones se comprometen a aportar a los afectados pero la historia nos ha demostrado que esto no siempre ha sido así pues como ya se dijo algunos puntos de este tipo de documentos no benefician en lo absoluto a los gobiernos firmantes así como a sus poblaciones esta situación ocurrió en la última etapa de la segunda guerra mundial en la conferencia de yalta pero para llegar ahí es necesario saber algunos datos la segunda guerra mundial dio inicio el primero de septiembre de 1939 con la invasión de polonia por el ejército alemán nazi liderado por adolfo hitler este evento provocó el descontento de los ingleses y franceses por lo que dos días después el 3 de septiembre estos dos países le declararon la guerra a alemania tras la declaración de guerra existió un periodo de calma entre inglaterra y alemania conocido como la guerra de broma entre septiembre de 1939 y mayo de 1940 pero aunque hubiera un periodo de estabilidad entre los aliados y hitler esto no significaba que el führer iba a terminar de consolidar su plan de expansión alemana por todo el continente europeo pues el 9 de abril de 1940 los nazis iniciaron la invasión de dinamarca y tras la conquista de este estado los alemanes iniciaron la invasión a noruega la cual fue concluida en junio de ese mismo año mientras hacían sus avances en dinamarca y noruega los alemanes también llevaron a cabo su plan de conquista del oeste de europa en mayo de 1940 con el objetivo de hacerse con francia bélgica países bajos y luxemburgo inglaterra apoyó a francia enviando a más de 300 mil tropas a tierras francesas pero esto resultó un fracaso pues los nazis avanzaron rápidamente hacia estos países y las tropas fueron acorraladas por lo que tuvieron que ser evacuadas por el puerto de dunquerque entre mayo y junio al final francia se rindió ante los alemanes el 22 de junio de 1940 y firmó un armisticio con ellos más tarde el país se dividió en dos estableciendo dos zonas en la región una controlada por los nazis y la otra siendo francia de bici además italia se unió al bando de los alemanes el 11 de junio el cual fue conocido como las potencias del eje a estos se les uniría el imperio de japón el 22 de septiembre de 1940 mediante la firma del pacto tripartito el cual estrechó las relaciones entre los tres países el 22 de junio de 1941 a pesar de que alemania y la unión soviética tenían un acuerdo de no agresión llamado pacto ribentrop molotov que había sido firmado dos años atrás hitler comenzó la invasión de rusia conocida como operación barba roja la cual casi fue un éxito pues para noviembre los alemanes estaban a 19 kilómetros de moscú la capital soviética pero debido al intenso clima de invierno de la región los alemanes se vieron forzados a retroceder sus avances en tierras rusas el rumbo de la guerra daría un fuerte giro con el ataque japonés en pearl harbor el 7 de diciembre de 1941 contra el ejército estadounidense provocando la entrada de eeuu a la guerra luchando en los dos teatros militares de la guerra el europeo y el del pacífico por otro lado los alemanes después de su derrota en moscú iniciaron una nueva ofensiva en la región del cáucaso conocida como operación azul en junio de 1942 resultando en la batalla de stalingrado entre agosto de ese mismo año y febrero de 1943 conflicto que terminó en una victoria soviética con el paso de los meses las potencias del eje empezarían a debilitarse pues los alemanes fueron contraatacados por los rusos retomando sus tierras conquistadas años atrás y los italianos verían el fin de su hegemonía con el derrocamiento de mussolini en septiembre de 1943 el 28 de noviembre de 1943 el primer ministro británico Winston Churchill el presidente de los eeuu Franklin D. Roosevelt y el secretario general del partido comunista de la unión soviética Josef Stalin se reunieron en irán para llevar a cabo la conferencia de terán en la que se establecieron varios puntos como la partición de alemania tras el fin de la guerra la creación de un organismo internacional encargado de mantener la paz mundial y la creación de un nuevo frente aliado occidental para hacer frente a hitler este último punto fue hecho una realidad con el desembarco aliado en Normandía Francia el 6 de junio de 1944 invasión supervisada y dirigida por el general estadounidense Dwight D. Eisenhower este frente logró penetrar tierras francesas ocupadas por los nazis siendo exitosamente liberadas de estos últimos paulatinamente los soviéticos siguieron reconquistando sus territorios así como el resto de Europa oriental por lo que cada vez más los alemanes estaban perdiendo territorio y poder en el continente y una derrota nazi era una posibilidad muy grande en ese entonces por lo que en febrero de 1945 los llamados tres grandes se volvieron a reunir para discutir el futuro del continente tras la derrota de Hitler, Churchill, Wussberg y Stalin se vieron frente a frente en la conferencia de Yalta la cual definió los siguientes años de los pueblos y países del viejo continente los tres grandes líderes aliados de la guerra se reunieron en Yalta en la península de Crimea al sur de la entonces Ucrania soviética para llevar a cabo conversaciones y pactos entre ellos mismos sobre lo que iba a ocurrir con el mundo en los últimos meses de la guerra y después del fin de esta el presidente Wussberg expresó su interés de llevar a cabo la reunión en algún punto alrededor del mar mediterráneo el cual estaba libre de peligros alemanes e italianos pues esas tierras ya estaban a manos de los aliados pero Stalin insistió en hacerlo en territorio ruso citando problemas médicos que no le permitían viajar grandes distancias pero realmente quiso hacer la conferencia en su país porque estaba en una posición política y militar muy alta pues su ejército estaba a unos escasos 64 kilómetros de la capital alemana Berlín teniendo a un Roosevelt muy grave de salud un Churchill dispuesto a negociar con sus compañeros pero a la vez con un poderío mundial en decadencia y un Stalin orgulloso de sus esfuerzos la conferencia de yalta dio inicio el 4 de febrero de 1945 en esta reunión histórica los líderes tenían en mente diversas propuestas para discutir entre los representantes de las máximas potencias mundiales de ese entonces se habló sobre el futuro de alemania polonia europa oriental y japón uno de los primeros puntos de la conferencia de yalta fue el futuro de polonia que en ese entonces ya estaba a manos del ejército rojo Stalin manifestó que polonia fue usada como un corredor o pasillo para invadir rusia y mantuvo su política de no ceder el territorio polaco conquistado en 1939 y que en vez de eso polonia anexar a tierras de su vecino alemán una vez concluida la guerra además el líder soviético expresó su interés en crear una polonia independiente que tuviera elecciones libres deseos que Churchill tenía en mano al momento de iniciar la conferencia pero por otra parte Stalin no aceptaba las demandas del gobierno exiliado de polonia el cual surgió en 1939 tras la invasión alemana a ese país también aceptó el establecimiento de gobiernos democráticos y libres en los territorios liberados por su ejército a cambio de que los aliados occidentales dejaran que estos nuevos estados fueran amigables con los rusos la promesa de establecer gobiernos libres en polonia así como en el resto de europa oriental en países como rumania bulgaria y hungría no fue cumplida pues ahí se establecieron gobiernos comunistas y socialistas afines a la urs y que sirvieron como círculo de influencia y protección para Stalin en caso de que se presentara alguna amenaza futura sobre la situación con japón estados unidos estaba teniendo muchas dificultades con este país pues simultáneamente estaba enfrentando a los nazis en europa por lo que solicitó a la unión soviética que se uniera a la guerra del pacífico contra el imperio japonés a lo que accedieron pero con la condición de que pasaran de dos a tres meses tras la derrota de hitler y que tras la invasión a japón los rusos obtuvieran control total del sur de la isla de sahalín y de las islas kuriles territorios que perdió en la guerra ruso-japonesa 40 años atrás en cambio los estadounidenses reconocerían la independencia diplomática de mongolia país que había sido un estado satélite de Stalin por unos años antes del estallido de la segunda guerra mundial uno de los puntos más importantes decididos en la reunión fue la partición de alemania pues los tres coincidieron en la rendición incondicional del país alemán ante los aliados y acordaron el desmembramiento de alemania en cuatro sectores cabe mencionar que antes de que iniciara la conferencia el presidente francés charles de go intentó que su país fuera incluido en la reunión colosal internacional pero recibió una negativa de Stalin y de wussberg siendo este último quien expresó que los franceses habían hecho poco en la guerra y que habían sido liberados por los estadounidenses además mencionó que este general no había sido elegido por los franceses democráticamente pero gracias a la presión de short show francia fue incluida en el plan de partición de alemania con la condición de Stalin de que los franceses tomaran partes de lo estipulado originalmente para los americanos e ingleses el plan consistió en lo siguiente los soviéticos controlarían el este del país los británicos el noroeste los franceses el suroeste y los estadounidenses el sureste de igual forma berlín la capital alemana vería un plan de partición similar además alemania tendría que pagar las reparaciones de la guerra las cuales ascendían los 22 mil millones de dólares siendo la mitad de este pago para la urs y por último se decidió la creación de un tribunal que se encargaría de enjuiciar a los criminales de guerra alemanes al final del conflicto para terminar también se habló sobre el establecimiento de las naciones unidas un organismo internacional que mantendría la paz y el orden mundial después de la guerra la creación de un organismo como éste había sido un sueño de Roosevelt desde hace años pues en 1941 él había firmado un documento con Churchill llamado la carta del atlántico el presidente norteamericano también le pidió a Stalin que se uniera a esta organización una vez concluida la guerra a lo que accedió con tal de que las 16 repúblicas soviéticas fueran representadas en la uno algo que le fue negado siendo solamente Rusia Ucrania y Bielorrusia las naciones aceptadas para representar a la urs a nivel internacional por si fuera poco Stalin aceptó el uso del poder de veto en el consejo de seguridad de la uno un poder que permite a los miembros permanentes de ese consejo incluyendo a su país a dar vuelta atrás a las resoluciones introducidas en este organismo la reunión de los líderes acabaría el 11 de febrero de 1945 y la respuesta de la comunidad internacional fue esperanzadora pues muchos de los puntos establecidos significarían un nuevo comienzo para el mundo y para Europa pero desafortunadamente esta fue una visión errónea pues mucho de lo prometido en la conferencia no fue cumplido y eso traería consecuencias monumentales para el mundo posguerra después de la conferencia de Yalta el mundo tuvo un poco más claro cómo iban a ser los próximos años de la humanidad después de que culminara la segunda guerra mundial tras la reunión de los jefes de estado las fuerzas aliadas occidentales y soviéticas siguieron realizando avances hacia Alemania y poco a poco el régimen nazi empezó a colapsar culminando con el suicidio de Führer el 30 de abril de 1945 y la posterior rendición de la Alemania nazi el 8 de mayo eventos que dieron por terminada la guerra en Europa Japón quedó como el único miembro activo del eje a nivel mundial pero esto duraría poco pues el 6 de agosto de 1945 los Estados Unidos después de haber desarrollado secretamente un proyecto para la creación de una arma de destrucción masiva llamado como el proyecto Manhattan lanzaron su primera bomba atómica sobre Hiroshima y dos días después la URSS le declara la guerra a los japoneses punto prometido en la conferencia de Yalta meses atrás y el 9 de agosto los americanos dejan caer una segunda bomba sobre la ciudad de Nagasaki actos que llevarían a la rendición de Japón el 14 de agosto de 1945 y la firma de ésta el 2 de septiembre de ese mismo año terminando finalmente la guerra unos meses atrás el 12 de abril de 1945 el presidente Roosevelt murió y fue sucedido por harry s truman quien siguió con la labor de terminar la guerra en Europa y en el pacífico tras la caída de hitler este presidente junto con el nuevo primer ministro británico clement atlee y stalin se reunieron en la conferencia de posta el 17 de julio de 1945 para discutir los tratados finales de la guerra siendo la más importante la implementación del plan de las cuatro des la desnazificación desmilitalización descartelización y democratización de alemania las ambiciones de stalin de sembrar un círculo de influencia en europa distanciaron enormemente a los ingleses y estadounidenses de los soviéticos quienes evidentemente no cumplieron su promesa de mantener una europa oriental libre independiente y democrática muchos culparon a Roosevelt por haber permitido que stalin se hiciera con esta región del continente así como con parte de asia pero algunos atribuyen que lo hizo debido a su mal estado de salud de la misma forma con el cambio de los jefes de estado en inglaterra y eeuu stalin aprovechó la situación para plantar su hegemonía en el continente así como en el resto del mundo la respuesta del ex ministro churchill ante esto fue que había aparecido una cortina de acero en europa esto en un discurso en marzo de 1946 aunque el conflicto internacional había acabado nuevas tensiones diplomáticas políticas económicas militares y sociales surgirían esta vez entre los eeuu y la unión soviética y sus respectivos aliados este nuevo periodo de la historia fue conocido como la guerra fría y sería uno de los más conflictivos y problemáticos de la historia contemporánea de la humanidad este podcast fue escrito y producido por diego garcía cantú en el mes de junio de 2021 no olviden darle like a este vídeo y suscríbanse para traerles más contenido como este nos vemos en el siguiente episodio